¡God love on the church! Ya que podría perderse esa esencia y esa atmósfera creada por los respectivos autores Link de los fanfics en la descripción Igualmente créditos a los artistas talentosos a los que pertenecen las imágenes usadas en el video Ya para finalizar quiero decirles que pueden suscribirse para no perderse ningún capítulo de su fanfic favorito Recuerden darle like y comentar si les gustó el video Además si quieren recomendar un fanfic pueden hacerlo libremente Ahora si, sin nada más que comentar, cojan un aperitivo y una soda Pónganse cómodos que ya da inicio este, tu video fanfic Aclaraciones Este fic tendrá escenas de tono fuerte Para aquellos que no toleran cosas fuertes les recomiendo que se retiren Los protagonistas son Eri y Kota La clase A estarán en el top de héroes pero no por mucho Kota y Eri consiguieron que Stein los entrenará Gracias a él, ellos tienen habilidades con el cuchillo Kota y Eri tienen el One for All Katsuma y Maoro también son cazadores pero ellos hacen de infiltrados en la UA Que es donde algunos de los héroes del top trabajan Olmigte está muerto Izuku también muere pero pudo poner el One for All a salvo Bakugou tendrá las brazas del One for All La liga de villanos está desmantelada por la muerte de Shigaraki Se mostrará su muerte Recuerdo aquel día Lo recuerdo muy vívidamente Recuerdo la frustración de mi héroe de cual ver a Olmigte Recuerdo sus puños cerrados con impotencia Pero también recuerdo la pelea Olmigte se encontraba peleando con un villano que no había visto antes Un villano realmente poderoso al que después descubriría que se llamaba All for One En aquel día Olmigte peleaba contra él con tanta ferocidad en una batalla que decidiría el futuro de los héroes y villanos La batalla era intensa así como la incertidumbre de saber quién sería el ganador Simplemente era agobiante Sus puños eran como balas se movían tan rápido que eran casi imperceptibles Y sin embargo ahí estaba la gente gritando con tanto fervor y pasión a favor de Olmigte En ese grupo de gente estábamos nosotros Mi héroe Deku, su hija Eri y yo Ambos gritando tan alto Estoy seguro que Olmigte nos escuchó Pude ver como su espíritu se renovaba como una llama incandescente e iba tan lejos como el cielo Preparando su ataque más poderoso con la poca energía que le quedaba Proporcionándole un golpe devastador a All for One Sin embargo, pese que All for One estaba moribundo Aún tenía una sonrisa en su cara El por qué es simple Se había llevado a Olmigte consigo Este se encontraba sentado en su forma esquelética Y sin avisar, este volteó su mirada a la cámara y con su último aliento declaró Ahora es tu turno Ahí, la vida de All for One y Olmigte había terminado Los gritos de alegría y tristeza inundaron el sitio donde estábamos Y con ello, pude ver como mi héroe Deku soltaba lágrimas mientras veía Cerrando con tanta fuerza sus puños que pude ver sangre salir de estos Tarde en entender por qué mi héroe Deku estaba tan destrozado Sin embargo, sabía que él era la viva imagen de Olmigte Alguien que estaría dispuesto a darlo todo por los inocentes Con la marca de los héroes tallada en su alma Él siempre sería la imagen de la esperanza, y yo siempre lo admiraría Pasaron semanas después de lo acontecido Yo admiraba aún más a Deku, así que comencé a llamarlo por su nombre Izuku Aunque él no lo supiera, era mi símbolo para intentar las cosas y convertirme en un gran héroe como él Desafortunadamente, llego ese día Aquel maldito día Me encontraba cerca de Wa con mi amiga Eri Midoriya, la hija adoptiva de Izuku Fue cuando escuchamos explosiones y el grito de alguien De pronto mis tíos, un grupo de héroes llamados Wild, Wild Pussycats Llegaron corriendo y nos pidieron que nos alejáramos Ellos por otra parte corrieron hacia Wa para poder saber que estaba ocurriendo Yo y Eri nos quedamos pasmados Sin embargo, mis ojos pudieron divisar como aquel chico que soltaba explosiones, golpeaba sin piedad a Izuku Este no se podía defender muy bien, así que los golpes y explosiones le daban de lleno De pronto, una de las explosiones le dio con tanta intensidad que cayó junto a nosotros Saliendo de mi shock, pregunté rápidamente que estaba ocurriendo Izuku, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están atacando? Pregunte con miedo a la respuesta ¿Por qué piensan que los traicioné y que di información a la liga de villanos? Dijo este muy cansado mientras era ayudado por Eri para mantenerse en pie No era capaz de comprender por qué esos tipos creían eso Sin embargo, una parte de mí necesitaba cerciorarse Pero tenía miedo, miedo de que su respuesta fuera Sí Dime, ¿en verdad los traicionaste? Eri me miró consternada por lo que dije Él me miró a los ojos y sin vacilación respondió Jamás, en ningún momento se me ha pasado por la mente Pude verlo, en sus ojos no había un signo de duda De pronto, Izuku comenzó a toser demasiada sangre Mientras se agarraba la zona donde el tonto de las explosiones le golpeó Jamás olvidaré el terror en nuestros ojos Nuestro más grande ídolo estaba en sus últimas Fue ahí cuando pude entender la impotencia que sintió Izuku con la muerte de All Might Lo cual me llenó de rabia, una rabia sin control Papi, por favor, tienes que levantarte y derrotar a esos tipos malos Tienes que ser el símbolo de la paz y casarte con mami Decía Eri con ojos llorosos mientras tomaba la mano de Izuku, de su padre De pronto, Ibara, la novia de Izuku apareció aterrorizada No podía creer que le hubieran hecho esto a su querido novio Izuku, por favor, no te rindas, este aún no puede ser tu final Aún podemos encontrar tu inocencia Decía ella sosteniendo también su mano mientras lágrimas caían a montones Lo siento Ibara-chan Creo que no seré capaz Ni siquiera seré capaz de cumplir la promesa que le hice a mi madre, Ibara Lo siento tanto Dijo Izuku con lágrimas Eri, Kota Prometanme algo dijo este mientras se quitaba dos pelos de la frente Prometanme que protegerán esto Solo pudimos asentir con lágrimas en nuestros ojos ¿Pero qué es eso papi? Preguntó Eri tratando de limpiar inútilmente sus lágrimas Es mi Kirk y con eso, le hizo una señal a la señorita Ibara y fuimos sacados de ahí antes de que nos diéramos cuenta Después de aquel día, las noticias se llenaron de gente insultando y burlándose de la muerte de mi héroe Izuku Midoriya resultó ser el traidor En un intento de fuga, asesino al director Nezu El héroe Shota Izawa se convierte en el nuevo director Aquel día, nosotros quedamos devastados por la noticia Aquella estrella que brillaba más que las demás, fue apagada, silenciada y convertida en una supernova por la entropía del universo Por unos idiotas sin escrúpulos Por unos mentirosos Por unos carroñeros malnacidos Pasado un tiempo, la señorita Ibara nos llevó a un sitio privado para conversar Chicos, ha llegado el momento de hablar sobre aquel tema importante Dijo la señorita Ibara muy seria ¿Se trata del Kirk de papi? Preguntó Eri con las manos juntas y mirando a la señorita Ibara Así es sería firmo la señorita Ibara con un suspiro Mientras tomaba asiento y nos pedía que nos sentáramos Verán, el ensino poseía un Kirk Más bien, su Kirk fue heredado ¿Heredado? Preguntamos yo y Eri al unísono Él me contó que este Kirk lo había heredado de Olmig Eso debería explicar por qué sus Kirk eran tan sumamente similares Mentiría si dijera que no estamos confundidos Izuku poseía el Kirk de Olmig Ese Kirk ha pasado de generación en generación Izuku fue el noveno portador ¿Y ahora ustedes? Somos el décimo y onceavo dije mirándola a los ojos Ella solo se limitó a sentir lentamente Así es, si comen el cabello que este les otorgo Obtendrán su poder Sin embargo, aún no deben hacerlo Me contó que él lo hizo hasta que su cuerpo obtuvo suficiente resistencia para aguantarlo Por ende, necesitan entrenar para poder usarlo Yo protegeré el cabello por lo mientras Lo entiendo, pero, ¿por qué nosotros? Preguntó Eri temerosa Quizás fue la prisa del momento Aunque, recordando algo que me dijo Él pudo ver una chispa en ustedes Eso significa que, en un dado momento Les entregaría su poder a ustedes Aunque, visto lo visto De ahora en adelante ustedes serán la última llama Nos dijo la señorita Ibara con una sonrisa Mientras nos daba pequeñas caricias en la cabeza Sin embargo, pude ver lágrimas caer Señorita Ibara, ¿qué pasa si no somos capaces de controlarlo? ¿Y si perdiéramos el control? Ella me abrazo y dijo El One for All es un poder que elige a su usuario Si eres digno, podrás controlarlo Eri se unió al abrazo y estuvimos así por un rato Cuando terminó el abrazo, Eri dijo algo que me sorprendió Lo jare, por papi, por lo que él quería proteger Por el sueño que él quería cumplir Lo dijo con una mirada tan decidida Que no pudo evitar soltar una sonrisa y decir algo Yo también Prometo que descubriré, no Que descubriremos la verdad sobre lo que pasó Esto no quedará así Con esas palabras dichas Salimos y fuimos a ver a la madre de Izuku No lo había dicho antes Pero su madre se llama Incomidurilla Pasaron los días Y tanto yo como Eri entrenábamos muy duro Para poder ser capaces de usar el Kirk de Izuku Pasó el tiempo Un día, mientras veía las noticias con una pesa en la mano Pude ver como hablaban de que los aspirantes a héroes de la clase 1 Estaban a un año de graduarse Esos no son héroes, son asesinos Dije furiosamente mientras golpeaba con toda mi fuerza la mesa Eri llegó corriendo al escuchar el golpe Me preguntó que pasaba y le conté Pude ver como su mirada pasaba a una de molestia Eri dije su nombre y ella me volteó a ver No dejaremos que se salgan con la suya ¿Lo recuerdas no? Revelaremos la verdad y juzgaremos a estos asesinos por nuestra cuenta ¿Estás conmigo? Claro que sí, todo sea por papi Dijo ella con la misma determinación que vi aquel día Desde hoy, hasta el día de nuestra muerte Seremos conocidos como Los cazadores de héroes Dije eufóricamente Ella se sorprendió, pero después me siguió Desde ese día, nos esforzamos para cumplir nuestra promesa Fin del capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!